Gracias a la invitación de una empleada de un cultivo de flores, el embajador de los Estados Unidos en Colombia y el ministro de Agricultura visitaron el oriente antioqueño para entender la dinámica de producción del regalo que más se comercializa en el día de San Valentín. Desde La Ceja, Melisa Henao, ¿están el departamento y el país listos para la exportación de flores este año? Buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. Así es, Colombia ya se encuentra preparada para atender la alta demanda de flores de los Estados Unidos por el próximo día de San Valentín, el próximo 14 de febrero. Y es que Colombia sigue siendo el mayor exportador de este producto. Por ejemplo, en 2013 superó los mil millones de pesos llevando flores a los Estados Unidos. Pero ya hay una preocupación entre ambos países y es que el día de San Valentín cae un sábado, por lo que no se espera que haya el mismo comercio en oficinas, en colegios y demás. Pompones, crisantemos, gerberas, astromelias, todas están listas en el oriente antioqueño para ser entregadas a las más enamoradas el día de San Valentín. El intercambio comercial de las dos direcciones son de 40 mil millones de dólares. Entonces, estamos hablando de alrededor de 20 mil millones de dólares de exportaciones de Colombia a Estados Unidos. De eso, 5% es de flores de Antioquia, flores de Colombia, digo. Y eso es una muestra muy importante de la importancia del mercado. Ni el hecho de ser sábado, ni mucho menos el vaivén del dólar podrá aguarle la fecha a los más románticos. Y obviamente el sábado preocupa porque es un día de familia, es un fin de semana familiar y tenemos esa preocupación, pero aspiremos a que todo fluya bien el próximo 14 de febrero. El gobierno de los Estados Unidos aseguró que el interés sigue siendo que las relaciones se afiancen más y que este año se comercialicen más de los 500 millones de tallos inicialmente proyectados.